Ahí le va un corrido de los buenos compa, escúchelo y dice Estaban quemando chiva, los supe porrear porteros Cuando vieron las patrullas, con las garrillas corrieron Con la droga se juzgaron Nomás el olor les dieron Se perdieron entre el monte, por un arroyo se fueron Con las huellas de ruina y pa' quitar el dinero Dejaron una garrilla Le echaron un hueso al cerro Ahí le va un bonito saludo a toda la gente que anda jalando compadre El que sabe trabajar, levanta buena cosecha Hace buena la inversión Después doblas el dinero, reportó la judicial A las fugas se nos dieron Así fue pasando el tiempo, pero después le cayeron Iban en plan de visita, pero un regalo le dieron Le hablaron al comandante Y había puro ganadero Y así mero compa, puro pa' delante Bien Y así mero compadre ¡Gracias!